Luna caliente de Mempo Giardinelli, capítulo 4 ¡Ramiro! El hombre lo zarandeó un poco. Ramiro se dio vuelta. Del otro lado de la ventanilla estaba el médico mirándolo con una sonrisa. Tenía los ojos vidriosos, aguachentos. Aspiraba entre dos dientes con fuerza, sacándose un resto de comida. Olía a vino tinto. A decenas de litros de vino tinto y tinto. ¡Doctor! Ramiro hizo una mueca. No supo si quiso que fuera una sonrisa. Me asustó. ¿Tenés un cigarrillo, hijo? Sí, claro, claro. Se apresuró a ofrecerle el paquete. Después le pasó el encendedor. Le dejó todo. No podía dormir, dijo el médico tosiendo con fuerza, luego aclarándose la garganta. El calor es insoportable. Pero todas las noches me escapo. Ramiro se desesperó. Los borrachos, los cariñosos, son doblemente pesados. Se preguntó dónde habría estado el hombre durante, bueno, durante lo que pasó, ¿no? Evidentemente no había visto ni escuchado nada. ¿Y si era una trampa, acaso? No. Por borracho que estuviera, el tipo hubiese reaccionado de otra forma. No le hubiese pedido un cigarrillo. Pero, como fuera, él debía irse. Irse urgentemente. Ya me iba, dijo. Se arregló el coche. El médico se recostó contra la ventanilla y le hablaba tirándole aliento asqueroso en la cara. Fumaba con un pie apoyado en el socalito de la puerta. Sí, creo que sí, se apuró, encendiendo el motor. Debía estar ahogado. Llévame a dar una vuelta. Vamos, a resistencia. Te acompaño y allá nos tomamos un vino en La Estrella o por ahí. No, doctor, es que... ¿Qué? ¿Qué? Enojado le dio un golpe en el hombro. Me vas a despreciar la invitación. El hombre se apartó del coche. Estuvo a punto de caer al suelo. Mantuvo el equilibrio. Caminó inestable por delante del coche y se metió por la otra puerta. Resopló al desplomarse en el asiento. Vamos, vamos, dijo. No, doctor, es que después no voy a poder traerlo. Tengo que devolver el coche. Es de Juanito Gomulca, ¿se acuerda? Carajo, ya sé que es de Gomulca. Pero es que tengo que devolverlo. No importa, me dejas por ahí. Me vuelvo a pata, tomo un micro. ¿Qué carajo? Yo quiero tomar un vino con vos, che. Por tu viejo, ¿sabés? Lo quise mucho yo a tu viejo. Lo quise mucho, che. Ya lo sé, doctor. No me llames, doctor. Decime Braulio. Está bien, pero... ¡Braulio! Te dije que me digas Braulio. Y la voz se le apagaba en un eructo. El hombre estaba tan, tan alcoholizado. Era una laguna de alcohol. Vea, don Braulio, créame que no puedo llevarlo. Tengo cosas que hacer. ¿Qué mierda tenés que hacer? Che, a esta hora. Son... No sé ni qué hora es, mira. ¿Qué hora es? Las tres. Mirando el reloj, Ramiro se sintió empavorecido. Era indispensable llegar a Clorinda antes del amanecer. No quería cruzar de día. Le faltaba pasar por su casa, recoger dinero, documentos. Bueno, dale. Vamos. Ramiro arrancó resignado, diciéndose que en resistencia se desembarazaría del médico y ya encontraría la forma, no sé. Mientras tenía que pensar bien sus pasos. No podía perder más tiempo. Pero me alegra mucho verte, pibe. La verdad, un gustazo. Un gustazo. El otro hablaba arrastrando las palabras. Sacó una pequeña botella de vino. Ramiro se preguntó si ya la tenía en la mano, si la llevaba en el bolsillo. Se fastidió porque se dio cuenta de que sería invitado y al negarse, claro, el médico se enojaría. Pero mierda, cómo lo quise yo a tu viejo. Toma un trago. Dale. No, gracias. Pero puta madre, miralo al abstemio. Toma, te digo. Toma un trago. Gracias, dijo Ramiro. Finalmente acercó la botella a sus labios, sin dejar que entrara a su boca ni una sola gota. No era vino lo que necesitaba. Además, era mejor no tomar. Iba a manejar de noche. Y quería estar lúcido para pensar. Cuando le devolvió la botella, decidió que no le vendría mal saber algo de las recientes actividades del médico. Y entonces se animó a la pregunta. ¿Y usted, doctor, por dónde anduvo? Creí que se había dormido. Toda la noche me escapo. Carmen es una vieja imbancable. Dormir con ella es feo. Es... Se reía de su propio chiste. Aguantarla es muy difícil, muy... La pobre está gastada como chupete. Siguió riéndose. Era una silla... Una risa repulsiva. ¿Y a dónde va? ¿Quién? ¿Usted? ¿Usted dónde va cuando se escapa? No, me pongo en pedo nada más. Y... ¿Y esta noche qué hizo? Pero te lo estoy diciendo, chamigo, me puse en pedo. Yo soy claro en lo que digo, ¿no? Los hombres... Hombres y el trigo, trigo, ¿no? Como decía Lorca. Sí, pero ¿dónde toma? No, no escuché. ¿Dónde es que toma? ¿En qué lugar de la casa? ¿En la cocina? En mi casa siempre hay vino. Hay mucho vino. Está todo el vino del mundo. Ramiro aceleró al llegar al pavimento. El Ford bramaba en la noche quebrándola. Los ocho cilindros respondían perfectamente. Gomulca era un gran mecánico, se dijo. Llegaría a tiempo a Clorinda. Se preguntó repentinamente alarmado si los papeles del coche estarían en regla, pues debía cruzar el Bermejo, entrar a la provincia de Formosa, pasar el puesto de gendarmería. Se estiró al costado, buscó en la guantera, encontró los papeles. Todo marcharía bien. Pero claro, debía desprenderse del médico, desprenderse de Tenenbaum. Y Araceli, che, preguntó el médico. Ramiro se crispó alerta. No respondió, pero supo que el otro lo miraba. Está linda mi hija, ¿no? ¡Ja, va a ser! ¡Qué mujer va a ser es! ¡Una mujer del carajo, che! Ramiro apretó el volante, se mantuvo en su empecinado silencio. Ya por fin se veían las luces de resistencia. Si alguna vez alguien... Y escuchó. Si alguna vez alguien le hiciera daño a Araceli, por favor, lo mataría. A quien fuera, te juro, te juro que lo mataría. Lo mataría con mis propias manos. Ramiro recordó las convulsiones de Araceli bajo la almohada, la energía que se le fue acabando, aquella sensación de gaviota herida e insumisa que había cedido a su presión. Sintió un escalofrío. Por el rabillo del ojo vio que el médico lo miraba fijamente. Estaba asustado, sobresaltado, arrepentido, loco, loco. Y si este hombre sabía, y si esto era una trampa, y así como había sacado una botella de vino, ahora el doctor sacaba, ¿acaso un revólver? Sintió náuseas, un fuerte mareo, un dolor de cabeza. Sintió asco. Frenó el coche, se salió de la ruta, estacionó a un costado, abrió bruscamente la puerta y sacó la cabeza para vomitar. Te sentí mal, dijo el médico. Un poco. Es obvio, ¿no? Y se quedó un rato así, con la cabeza inclinada. Sacó un pañuelo del pantalón, se limpió la boca. Siguió en esa posición, diciéndose que más que nada, lo que tenía era pánico, pánico, miedo. y que si se trataba de una trampa y el médico finalmente sabía lo de su hija, mejor, mejor que lo matara ahí mismo así. y chau. 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 Chau.